Baby Buzz ¡Petardos voladores! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Tengo que ir al baño! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Eres labrador! ¡Alguien acaba de lanzar una bomba al baño! ¿Una bomba? ¡Sí! ¡Y me quemé! ¡Por favor, averigüe quién hizo esto! ¡No te preocupes! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡No puedo ver ningún rastro de la bomba! ¿Qué es eso? ¡Es solo un petardo! ¡El petardo debe haber venido de la ventilación! Pero la ventilación está muy alta en la pared ¿Quién podría haberlo hecho? ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Mi castillo de arena está arruinado! ¡Mi al lado! ¡Mi al lado! ¡Oh, no! ¿Por qué no podemos ni siquiera ver al sospechoso? ¿Petardos de nuevo? ¡Oh, sheriff labrador! ¡Estábamos tomando fotos aquí y de repente un petardo voló hacia nosotros! ¡Es terrible! ¿Tomando fotos? ¿Puedo ver las fotos, por favor? ¡Ajá! ¡Mira! ¡Aquí está el sospechoso! ¡Puede volar! ¡Por eso no lo podíamos encontrar! ¡Lo siento! ¡No te he visto! ¿Qué estás mirando allí? ¡No estoy mirando nada! ¡Mantengo mi cabeza arriba porque mi cuello está lastimado! Señor jirafa, ¿vió a alguien volando por aquí? A ver, dos gorriones, una paloma y una ardilla voladora ¿Una ardilla voladora? El sospechoso es probablemente la ardilla voladora ¿Hacia qué dirección voló? ¡Hacia allá! ¡Los petardos son tan divertidos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Aquí tienen uno grande para ustedes! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¿Qué está pasando? ¡Me estoy quemando! ¡Ayuda! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso fue tan aterrador! Pequeña ardilla voladora Nunca debes hacer travesuras a otros con petardos Podrías lastimar a otras personas Y a ti mismo también ¡Lo siento mucho, Sheriff Labrador! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, los petardos son peligrosos Nunca deben encenderlos sin permiso Si sus padres dicen que está bien Asegúrense de tenerlos a su lado ¡Y sean cuidadosos! ¡Recuérdenlo! ¡Gran incendio en el Parque de Dinosaurios! ¡Wow! ¡Guau! 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 ¡Gran incendio en el Parque de Dinosaurios! ¡Guau! 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 ¡Es que guau! ¡Guau! 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 ¡El T-Rex es increíble! ¡Quiero tomarme una foto con el T-Rex! ¡Sí! ¡Roy! ¡Ayuda! ¡Está lanzando fuego! ¡Ah! ¡Mi Dino! ¡Detente! ¡Es peligroso! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Dense prisa a todos! ¡Muévanse! ¡Buen trabajo, papillón! ¡Ayúdanos a llegar a un lugar seguro! ¡Ajá! ¡Entendido! ¡Doby, sígueme! ¡Por allí! ¡Deprisa! ¡No quiero ser un erituaçado! ¡Cuidado! ¡No entren en pánico! ¡Cúbranse la boca y la nariz! ¡Y aléjense del humo! ¡Agáchense y vayan por este camino! ¡Ay! ¡Ya eres la ladrador! ¡Un T-Rex que lanza fuego se llevó a Pequeño Pollito! ¿Qué? ¿Un T-Rex que lanza fuego? ¡Vamos! ¡Pequeño Pollito! ¡Pequeño Pollito! ¡Pequeño Pollito! ¡Realmente lanza fuego! ¡No! ¡Algo anda mal con su boca! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡Pequeño Pollito está en peligro! ¡Ayuda! 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 ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, no! ¡Mira por allí! ¡No puedo matar! ¡Tenemos que pensar en algo! ¡Por aquí! ¡Y por favor no empujen! ¡Pabillón! ¡Ya voy! ¡Wow! ¡Es un T-Rex enorme! ¡Pabillón! ¡Sube a la parte posterior de T-Rex y apaga el interruptor! ¡Entendido! ¡Yo me engañaré! ¡Aquí está! ¡Hay tantos botones! ¡Van comido! ¡Debe ser este! ¡Finalmente se detuvo! ¿Por qué se está volviendo de nuevo? ¡Cuidado! ¡Ayuda, por favor! ¡Lo siento! ¡Fue el botón equivocado! ¡Lo intentaré también! ¡No volverá a moverse! ¡No volverá a moverse! ¡Cherla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, si alguna vez están en un lugar donde se produce un incendio, no se asusten. No intenten salvar sus pertenencias. Solo salgan de allí de inmediato. Al evacuar, cúbranse la boca y la nariz con un paño húmedo y eviten el humo. Por favor, recuerden estos consejos. ¡Weth! ¡Pequeño koala está desaparecido! ¡Desaparecido! ¿Patito? ¿Conejito? ¿Pequeño koala? ¿Pequeño koala? ¿Dónde está pequeño koala? ¡Hace mucho calor! Dobby, te sentirás más fresco si te relajas. ¡Hola! Soy el sheriff labrador. ¡Sheriff labrador! ¡Soy la señorita oveja de la guardería! ¡Mi estudiante pequeño koala está perdido! ¡Por favor, ayúdenos! ¡No se preocupe! ¡Estaremos allí! ¡Está muy caliente! ¡Está muy caliente! ¡Está muy caliente! ¡Está muy caliente! ¡Soy la señorita oveja! ¿Cuándo se dio cuenta de que el pequeño koala estaba desaparecido? ¡Me di cuenta cuando estaba contando a los niños que bajaban del autobús escolar! ¿Qué debo hacer? ¡Ya veo! ¡Niños! ¿Vieron al pequeño koala tomar el autobús escolar? ¡Sí, lo vi! ¡Pequeño koala siempre duerme en el autobús! ¡Entonces todavía podría estar en el autobús! ¿Dónde está el autobús ahora? Normalmente va al estacionamiento del autobús escolar después de bajar a los niños. ¿Creen que esté allí? ¡Lo buscaremos! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Este es el estacionamiento del autobús escolar! ¡El conductor, señor Jack, podría estar por aquí! ¡Lo encontré! ¡Señor Jack! ¡Señor Jack! ¡Lo siento mucho! ¡No fue mi intención! ¡Soy la persona equivocada! ¡Yo soy Búfalo! ¡El cabello del señor Jack es mucho más largo que el mío! ¡A veces me pregunto si realmente puede ver cuándo está conduciendo! Bueno, ¿saben dónde se encuentra el señor Jack en este momento? ¡No, no lo sé! ¡Su autobús no está aquí! ¡Este es el horario de los conductores! ¡Este es el logo de la peluquería Tijera Dorada! ¡Probablemente el señor Jack se está cortando el pelo allí! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Hace mucho calor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡¿Dónde estoy?! ¡Oh! 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 ¡Ajuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Es pequeño Koala! ¡Está atrapado en el autobús! ¡Oh, no! ¡Se ha desmayado! ¡Tenemos que ir a salvarlo ahora mismo! ¡Oh, no! ¡Estamos atascados! ¡Debemos correr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pequeño Koala! ¡Llama a la ambulancia ahora mismo! ¡Oh! 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 Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Los conductores y los padres deben tener cuidado de no dejar a los niños solos en el auto, especialmente en verano. La temperatura en el interior del auto puede ser muy alta, por lo que la vida de los niños puede estar en peligro. Además, los niños siempre deben recordar bajar del autobús en la parada correcta. Niños, si alguna vez se quedan atrapados en un auto, traten de ir al asiento del conductor y abrir las puertas, o toquen la bocina para llamar la atención de la gente. Recuerden estos consejos. ¡Oh! La cocina peligrosa. ¡Huele tan bien! ¡Dos tazones de nuestros fideos exclusivos! ¡Guau! ¡Se ve tan delicioso! ¡Señor Panda! ¡Sus fideos son increíbles! ¡Eso es debido a nuestra mezcla secreta de condimentos! ¿Mezcla secreta de condimentos? ¡Sí! ¡Es la receta del papá del papá de nuestro papá! ¡Exactamente! ¡Otro tazón, por favor! ¡Si tuviese la mezcla secreta de condimentos, también podría ser fideos deliciosos! ¡Increíble! ¡Otro tazón, por favor, señor Panda! ¡Mi mezcla de condimentos! ¿Qué sucede? ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Señor Panda! ¿Qué le pasa? ¡Sharif Labrador! ¡Mi mezcla secreta de condimentos se ha ido! ¿Qué? ¡Es una herencia de mi familia! ¡Y ahora se ha ido! ¡Por favor, ayúdame a encontrarla! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Si fue robada! ¡Debe haber pistas por aquí! ¡Dobby! ¡Vamos a dividirlos y buscar alrededor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Allí está el ladrón! ¡Oh! ¡Es solo harina! ¡Oh! 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 ¡Oh hay huellas saliendo de aquí. Así que el ladrón todavía debe estar aquí. ¡No puedes escapar! ¡Detengo! ¡Detente ahí mismo! ¡Señor Bono! ¡Fuiste tú! ¡Ah! ¡No! ¡No fui yo! ¡Yo! ¡Lo siento! ¡Sólo quería ver cómo se hacen los videos! ¡No robe tu mezcla de condimentos! ¡Puedes revisarme si quieres! Si no fue el señor Mono, ¿entonces quién fue? ¡Creo que hueló la mezcla de condimentos! ¡Síganme! ¡El olor viene de allá arriba! ¡Ah! ¡A la otra cocina! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Tomate! ¡Zanahoria! ¡Champiñones! ¡Pepino! ¡Soy el mejor chef del mundo! ¡Guau! ¡Señor Chef! ¡El condimento secreto! ¡Aquí! ¡Guau! ¡Au! ¡Mis ojos! ¡Es mi hija! ¡Dense prisa! ¡Mis ojos! ¡Cuidado! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Tenemos que llevarla al hospital ahora mismo! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, nunca jueguen en la cocina Hay cuchillos, herramientas afiladas, agua hirviendo y aparatos eléctricos Y pueden lastimarse Además, los padres necesitan vigilar a sus hijos cuando están en la cocina también ¡Uf! ¡Monstruo en la calle! ¡Papi, date prisa! ¡El show en el Teatro Arcoiris empezará pronto! ¡Ok! ¡Pero la seguridad es siempre lo primero! ¡Monstruo! ¡Uf! ¡Hola! Soy el Sheriff Labrador ¡Sheriff Labrador! ¡Vi a un monstruo en el camino! ¡Fue muy aterrador! ¿Un monstruo? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Un monstruo apareció en el camino de repente! ¡Y por eso tuvo un accidente! ¡Ay! ¡Soy muy aterrador! No tengas miedo, burrita. Los monstruos no existen. ¡Pero lo vimos! ¡Por favor, encuentren al monstruo! No se preocupe. No existe un caso que no pueda resolver. ¡Ah! ¡Encontré unas huellas! ¡Vienen del otro lado de la barandilla de allí! La persona que causó el accidente de tráfico debe haber saltado las barandillas para cruzar la calle. ¿Recuerdan cómo era el monstruo? ¡Su pelo era como el nido de un pájaro! ¿Un nido de pájaros? ¡Su nariz era roja! ¡Y su boca era muy grande! ¿Como esto? ¡Exactamente! ¡Así era como se veía! ¡El monstruo era muy aterrador! No creo que sea un monstruo. Parece el payaso del Teatro Arcoiris. ¿Un payaso? ¡Habrá un espectáculo de payasos en el Teatro Arcoiris esta noche! ¡Estábamos yendo a ver! ¡Robbie! ¡Vamos! ¡Mírase allí! ¡El monstruo es un payaso! ¡Dios mío! ¡Llegas tarde! ¡Tienes que salir al escenario de inmediato! ¡No se preocupe! ¡Tome un atajo! ¡Nunca llego tarde! ¡Gorila! ¡Rompiste las reglas de tráfico! ¡Estás arrestado! ¡Defrente ahí mismo! ¡Guau! 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 ¡How about it be done! ¡Muy bien! ¡Guau! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No pases por la barandilla! ¡Hasta luego! ¡Cuidado! ¡Más fuerte! ¡Eso fue muy aterredor! Gorila, rompiste las reglas de tráfico. ¡Vendrás con nosotros a la estación de policía! ¡Nunca volveré a usar las barandillas como un atajo! ¡Nunca volveré a usar las barandillas con el sheriff labrador! ¡Nunca volveré a usar las barandillas! ¡Nunca volveré a usar las barandillas! ¡Nunca volveré a usar las barandillas! ¡Ah! 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Oh! ¿Pequeño Pollito? ¡Pollito! ¿Dónde estás? ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Ah! 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 ¡Está perdido! ¿Qué? ¿Estaban jugando a las escondidas en el estacionamiento? ¡Eso es muy peligroso! Por favor, ayúdeme a encontrar a mi hermanito. ¡No te preocupes! ¡No existe un caso que no pueda resolver! Oye, niño, ¿estaban jugando a las escondidas en este piso? Necesitamos buscar en cada esquina de este piso. Entendido. ¡Pollito! 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 ¡Estas son las gomitas de mi hermanito! ¡Pollito podría estar por aquí en algún lugar! ¡Podríamos encontrarlo siguiendo estas gomitas! ¡Las gomitas acaban aquí! ¡Eso significa que... ¡Pollito pudo haber tomado el ascensor! ¡Este lugar es peligroso! ¡Debemos encontrarlo lo antes posible! ¡Segundo piso! ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Disculpe! ¿Ha visto un pollito de esta altura? ¡No, no lo he visto! ¡Dobby, ¿encontraste algo? ¡No! ¡Hermanito! ¡Hermano, ¿dónde estás? ¡Hermano! ¡Es Pollito! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Está allá arriba! ¡Síganme! ¡Pollito! ¡Cuidado! ¡Samosa! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es Pollito! ¡Pollito! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Pollito! ¡Es Pollito! ¡Charla de Seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, nunca jueguen en un estacionamiento Pueden encontrarse en el punto ciego de algún auto Ya que no son lo suficientemente altos para que el conductor los pueda ver Y con tantas intersecciones en un estacionamiento Los conductores no siempre pueden reaccionar rápidamente Y así pueden ocurrir accidentes También tengan cuidado con los autos estacionados Ya que podrían lastimarse fácilmente si comienzan a moverse Recuerden mantenerse alerta cuando están en un estacionamiento Y nunca jueguen allí La seguridad siempre es lo primero ¡Nunca juegues con orugas! ¿Una oruga? ¡Se ve graciosa! ¡Una oruga! ¿Qué? ¿Será que todos tienen miedo de las orugas? ¡Ah! ¡Ouch! ¡Ah! ¡Seliflabrador! ¡Hay un montón de orugas ahí dentro! ¡Es muy aterrador! ¡Una oruga! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Oh! ¡Oye! Pequeña... Pequeña... Pequeña tortuga, ¿estás bien? ¡Me pica mucho! ¡Parece que hay algo abajo de mi caparazón! ¡Pica mucho! ¡Pica mucho! ¡Otra oruga! ¡Mi cuello! ¡Mi nariz! ¡Oh, no! ¡Las orugas son menos mojas! ¡Hachu! Ya he terminado su tratamiento. Pronto se sentirán mejor. Las orugas generalmente viven en el bosque. No saldrían de allí por sí mismas, a menos que alguien las mueva a propósito. ¡Oh, ya recuerdo! Cuando estaba haciendo Tai Chi esta mañana, vi a Pequeño Lobo atrapando orugas en el bosque. Pequeño Lobo debe estar asustando a la gente con orugas. Tenemos que detenerlo ahora mismo. ¡Es tan divertido asustar a la gente con orugas! ¡Vamos, mi ejército de orugas! ¿Por qué me pica tanto el brazo? ¡Está espeorando! ¡Oh, no! ¡Me pica todo el cuerpo! ¡Orugas! ¡Fállate! ¡Fuera! ¡Aleja! ¡Aleja de mí! ¡Ayuda! ¡Es Pequeño Lobo! ¡Por allí! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bájense de mí! ¡Demasiadas orugas! ¡Las orugas están en todas partes! ¡Ten cuidado! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Salgamos de aquí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Super Tornado! ¡Oh! ¡Pobre niño! ¡Nunca más volveré a atrapar orugas! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, algunas orugas e insectos son venenosos. Si te muerden, podría ponerse rojo, hincharse, darte picazón o incluso peor. Recuerden nunca jugar con ellos ni tocarlos. Además, si un insecto cae sobre ustedes, no lo agarren con la mano. Retírenlo cuidadosamente con una herramienta. ¡Por favor! ¡Recuérdenlo! ¡Uf! Pequeño rinoceronte fue capturado por un extraterrestre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, pequeño rinoceronte! ¡Volemos una cometa! Mi cometa va a ser genial. Espera, te mostraré. ¡Extra-terrestre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pequeño Rino! ¡Pequeño Rino! ¡Uf! ¡Hola! ¡Soy el sheriff labrador! ¡Soy el sheriff labrador! ¡Pequeño Rino fue capturado por un extraterrestre! ¡Por favor, sálvenlo! ¿Eh? ¿Un extraterrestre? ¡Mire por allí! ¡No puede ser un extraterrestre! ¡Algo no está bien! ¡Vamos a seguirlo! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Ni siquiera un extraterrestre! ¡Globos! ¡Globos! ¿Un zapato? ¡Extra-terrestre! ¡Es un extraterrestre! ¡Es un extraterrestre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adixta! ¡Vamos! ¡Vamos a salvar a Pequeño Rino ahora mismo! ¡Se ha ido! ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¿Un carrete de cometa? ¿Podría ser una cometa y no un extraterrestre? ¡Por eso volaba con el viento! ¡Santo cielo! ¡Eso debe ser! ¡Necesitamos atrapar la cometa y salvar a Pequeño Rino! ¡Habla Papi John! ¡Oye, Papi John! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Oh, entendido! ¡Es el momento de Papi John! ¡Vamos! ¡Suban, chicos! ¡Vuela en la dirección del viento! ¡Vamos! ¡No hay problema! ¡Déjamelo a mí! ¡Gira! ¡Gira! ¡Alto en el cielo! ¡Allí está! ¡Realmente es una cometa! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Espera ahí, Pequeño Rino! ¡Estamos yendo por ti! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Espera ahí, Pequeño Rino! ¡Ayuda! 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 ¡Eres labrador! ¡Todos estamos bien! ¡Tengo tanto miedo de las cometas grandes! Niños, las cometas son muy fuertes cuando vuelan. Por lo que solo deben volarlas con sus padres. Nunca lo hagan solos. Además, siempre deben tener cuidado al volar cometas, para no enredarse con la cuerda o tropezarse. Por último, la cuerda de una cometa es muy delgada, así que asegúrense de usar guantes para proteger sus manos. Por favor, recuérdenlo.